Muy buenas tardes, bueno ya casi tarde de noche, cubanos y cubanas todas de cuba y del mundo. Yo soy Lube Portare, me digo que ustedes conocen a través de este perfil que es prestado en la nueva era de la Skynet, de la guerra, del exterminio, de los exterminadores masivos, de la ciberclaria, de los cibertroles y de los ciberpokecacas que anulan, invalidan, clonan y roban inclusive hasta perfiles. El motivo de esta tarde, como ustedes pueden ver, es que estoy dándole inicio a esta nueva página que se llama La Giraldilla. Una página que voy a estar dirigiendo yo y algunos otros revolucionarios por medio de este perfil. Lo estoy haciendo por medio de este perfil porque bueno, el otro mío aún no me lo han devuelto. Entonces quería decirles que vamos a estar utilizando este perfil. Vamos a estar utilizando este perfil. Gato, please. Mi gato se emociona cada vez que me va hablando en directo. Vamos a estar promocionando esta página porque por aquí vamos a hacer algunas directas, etcétera, etcétera. Vamos a tener aquí guardadita para los ciberataques de estos ciberesbirros que tenemos hoy en día. Entonces nada, esta página está creada con el objetivo de, en primer lugar, dar a conocer al mundo acerca de la riqueza espiritual, cultural, sociopolítica y socioeconómica que tiene nuestro país, Cuba. Y lo vamos a estar haciendo así. Entonces de vez en vez, transmitiendo por aquí, transmitiendo por allá y compartiendo y compartiendo. Déjenme compartir por aquí para que se unan algunas personas, aunque realmente no es mi interés mayor. Porque yo lo que quiero es que ustedes vean la directa después. Yo sé que ustedes muchos la ven después. Otros no entran, algunos por orgullo, así son los gusanos. Y otros sí lo hacen. Lo hacen, entran en directo y comparten, etcétera, etcétera. Muy buenas tardes a todo el que se está uniendo en esta tarde. Dentro de las cosas que quería decirle, además, era que hace unos días que lo estoy transmitiendo porque he estado trabajando, he estado haciendo otro tipo de cosas. Y realmente, miren esa fiera que tengo ahí. Basta, déjame no hacer así porque si no me van a demandar por maltrato animal. Pero no es maltrato animal, el problema es que es el que me está maltratando a mí casi. Es maltrato humano por parte de los animales. Entonces, como les estaba comentando, me he dedicado más bien a ser un poquito de espectador crítico porque yo tengo otras cosas que hacer. Yo sí trabajo, independientemente, que haya algunas personas que se dedican solamente a esto, que tragan de esto, que viven de esto, que para sentirse llenos, para sentirse realizados, hacen este tipo de directas todo el tiempo y tienen que vivir haciendo directas. Si van a cagar, van con la directa. Si van a comer, van con la directa. Si van a hacer cualquier cosa, sacarse los piojos. No sé, para mí que no la han permitido. Creo que cuando van a hacer el amor con sus parejas, no llevan la directa porque no... porque se la bloquearían. Por favor, gato, déjame hablar. Sí, porque este animal es... Uf, lo más grande como lo más chiquito, como dice uno. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, estaba viendo acerca de algunas cosas, he participado como espectador acerca de las maravillosas y magníficas directas que está haciendo Luis Marrero, independientemente de que haya muchas personas que lo han criticado, independientemente de que haya personas que están... Saludos a la caridad angelita. Que están intentando rebajar a Luis, diciendo que Luis no sabe hacer una directa, etcétera, etcétera. Pero bueno, Luis Marrero le está dando en el punto. Porque a menos que ellos sean sadomasoquistas, ellos se quedan ahí viendo las directas porque sabe que es la verdad. Caballero, la verdad duele y ofende mucho. Hay quien dice que la verdad no ofende y que no duele. No, la verdad se ofende y sí duele. Porque por en cuanto te estén atacando con una mentira, tú eso no lo identificas. Eso no quiebra tu burbuja de placer, tu burbuja de confort. Y entonces nadie reacciona y dice nada. Pero Luis Marrero los agarra y les pone los videos. Les pone los videos con las realidades y con las cosas. Hay muchos defensores de Eliezer Ávila hoy día por las redes. No son defensores nada, son estúpidos que lo están. Eso es como un carnaval. Eso es como un carnaval. ¿Ustedes se acuerdan cuando salió la lambada? Bueno, lambada. Después la macarena, la macarena. Después salió la gasolina y la gasolina. Ahora despacito. Vamos a ver qué sale después de eso. Y en un tiempo la gozadera. Así, hoy por hoy, el despacito o la gozadera es con Eliezer Ávila. Pero de aquí a poco Eliezer Ávila se le acaba ese minuto de fama, ese momento de fama. Y ustedes van a ver cómo le van a hacer tierra. Porque realmente veo a muchas personas. Y disculpenme, Giro, que le estoy dando la conversación. Pero yo quería decirlo. Dale para allá. Hay muchas personas que están defendiendo Eliezer Ávila y que están viendo Eliezer Ávila como un gran héroe. Señores, esa intervención. Métanse sus cabecitas. Métanse sus pequeñas cabecitas gusanas, anencefálicas, sin cerebro, con una sola neurona para respirar. Dejen de respirar un momento. Por pasarse tres minutos sin respirar no les va a pasar nada. Ustedes agarran una inspiración, aguantan el oxígeno por tres minutos para que esa única neurona que ustedes tienen les permita pensar y les permita analizar esto que les voy a decir. Cuando Eliezer Ávila hizo esa intervención con allí, con Ricardo Alarcón, lo hizo como revolucionario, integrado y defensor de las ideas de Fidel, de Raúl y de todo lo que es el ideario marxista, leninista y comunista. Si después le hicieron a los pocos días un video desmintiendo todas las cosas, las cosas que se estaban hablando a nivel mundial, que estaba hablando, la gusanera de Miami, a la que él sirve hoy como lacayo y como perro remunerado que es, porque realmente lo que hizo fue lo siguiente, que para ahí vamos después. Pero bueno, lo importante es lo siguiente. No sigan subiendo Eliezer Ávila y no sigan diciendo que tuvo timbales ni que tuvo nada. Eliezer Ávila habló con ellos de amigo a amigo, de hombro a hombro, de tú a tú y de yo a yo. Pero, si él mismo lo dice, que en ningún momento estaba planteando el divorcio de la juventud con la revolución, con los ideales marxistas, con los ideales leninistas, etcétera, etcétera, etcétera. Dejan de subir a Eliezer. O bueno, siganlo subiendo, al final ya les dije, ustedes pagan al macho que más les guste. Ustedes pagan al macho que más les guste y mantienen al macho que más les guste. Y Eliezer es un mantenido, porque todo el mundo sabe que es un mantenido. Les digo más, yo para no hacer falta de ética, porque a mí no me gusta hacer falta de ética y demás, yo sé que Eliezer Ávila recibe regalos millonarios, recibe regalos millonarios. Y yo voy a hablar nada más que del milagro, no voy a mencionar al santo. Y él lo sabe también. Entonces él se hace, el que no lo quiere aceptar, el que no sé qué cosa, pero es que todo lo de Eliezer habla a favor de pedir. Eliezer es el pedigüeño ideal. Su discurso, su gesto, su forma de vestirse, su forma de encararse, su forma de hacerse ver como la víctima. Como el perseguido político. ¿Pero qué persecución política tenía Eliezer en Cuba? Si Eliezer en Cuba no hizo nunca nada. Eliezer en Cuba lo que pasó fue un mierdero enorme. Un mierdero enorme, pero no me lo crean a mí. Ustedes que son tan gusanos, los gusanos que están viendo esto, vayan a ver lo que dejó Eliezer detrás. La estela de mierda que dejó Eliezer detrás. Que hoy por hoy en el partido que él tenía no los quieren. Y todavía siguen diciendo que somos más. Y que son más y que son no sé qué cosas. ¿Cuál es la macera y cuál es la menera? Por favor, señores, vamos a respetarnos un poquito más. Tengo otra cosa para decirles también. Porque dice por aquí Juvenal que lo llame. Yo ahora no voy a llamar a nadie. No me digan que lo llame, que por el momento no voy a llamar a nadie. Yo voy primeramente a plantear lo que tengo que plantear. Porque una vez que se pone a hablar uno con este tipo de elementos, ya se va el hilo de la conversación. Seguimos un poquito más para adelante. El otro fenómeno atmosférico. Las ofensas graves de Chucho del Chucho. Que ya él no tiene audiencia. Ya él está acabado. Ya él dio lo que iba a dar. Ya él se pasó a ser secundario. Porque fíjense que hasta Liu Santi Esteban me están llamando. Y no me pueden llamar ahora, por favor. Comuníquense todos. Me están llamando, 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 intentando llamar. Por favor, señores. Comuníquense todos por los grupos que me conocen a mí. Y digan que no me llamen. Que no puedo hablar en este momento. Que estoy haciendo una directa. Entonces lo que les estaba diciendo. La falta de respeto tan grande de este elemento contra Bárbaro Silva. La forma en que lo trató. La forma en que lo descaracterizó. Pero es que Chucho del Chucho siempre ha sido un falta de respeto. Señores, ¿qué formación profesional tiene Chucho del Chucho? Si Chucho del Chucho parece un fumado. Miren las directas de Chucho del Chucho. Señores, ustedes no son bobos. Por sus frutos los conoceréis. Miren al árbol. Miren al árbol. Cuando ustedes quieren saber de qué es una mata. Ustedes no le miran la hoja. No le miren el fruto. Para decir, coño, es guayaba, es mango, es mamey. Exacto. Miren a Chucho del Chucho. Mira a Chucho del Chucho. Dice Adali Riz, Riz. Niño, ¿pero por qué le llamas elemento si no lo conoces? Adali, no sé si serás hombre o mujer. Porque tú eres un nombre muy indeterminado. Yo sí conozco a Chucho del Chucho. Y yo sí estoy hablando con argumentos. Porque yo sí he visto directas de Chucho. Pero le digo más. Yo estoy en Brasil hoy por hoy de misión. Y yo sí sé quién es Chucho del Chucho. Sí sé dónde vive Chucho del Chucho. Sí sé dónde está localizado Chucho del Chucho. Yo sé que Chucho del Chucho no tiene hoy por hoy un empleo. Porque Chucho del Chucho es un desempleado. Y es un mantenido de los Estados Unidos. Pero no porque lo digo yo. Porque le dice Chucho del Chucho mismo. Que le mandaron una tablet. Le mandaron no sé qué cosa. Y lo tuvo que regresar para atrás para los Estados Unidos. Porque el impuesto no se lo pudo pagar. Porque Chucho del Chucho hoy está en una posición bastante desventajosa. Y bastante desfavorable. Y voy para allá ahora. Voy para allá ahora. Porque a mí me gusta explicar las cosas con punto y detalle. Así que a Dalí. Suspecho que seas mujer. Porque como la foto no se ve muy bien tampoco. Y el nombre está medio indeterminado. Yo sí sé quién es Chucho del Chucho. Si usted no se sabe de la misa. La tercera parte. Yo sí sé. No bueno. Pero es que ya hay gente que se llama Julié. Yo conozco gente que se llama Julié. Que se llama no sé qué. Cuando vienes a ver son hombres. Denise. Y son hombres. Imagínese usted. Bueno no importa. Vaga la declaración. Si en definitiva no es importante. Lo que le estaba queriendo decir. Chucho del Chucho es una persona. Que siempre ha sido un ofensivo. Chucho del Chucho siempre ha sido una persona. Que nunca ha tenido argumentos. Que lo que hace es bla bla bla. Ble bla bla. Intenta ridiculizar y reírse. Chucho del Chucho es una persona tan baja. Tan miserable y tan mala. Que viviendo en la pobreza extrema. En la que está viviendo él aquí en Brasil. Él fue capaz de hacerle al pollito tropical. Un video riéndose. Porque al pollito tropical. Que es una figura que no se mete en política. Que es una figura. Un youtuber muy querido. Internacionalmente. Cubano. Él le hizo un video. Buslándose. De que al pollito tropical se le quemó el carro. De que al pollito tropical se le quemó el carro. Porque se alegró de eso. Un miserable. Bandolero. Bandido. Que no trabaja. Que vive. En una cueva. En San Pablo. Que se le llenó de agua. Cuando comenzó a llover. Pero les digo más. Eso que hizo. Eso que hizo. Chucho del Chucho. Le puede traer complicaciones señores. Le puede traer complicaciones. Porque si algo internacional lo demanda. Chucho del Chucho. La va a pasar mal. Porque Chucho del Chucho. Está haciendo. Guerra. Contra Cuba. Desprestigiando. Un gobierno soberano. En condición. De refugiado. En Brasil. Porque las únicas dos formas. Para él estar aquí en Brasil. Es como refugiado. O como que se haya casado. Porque dice. Trabajo no debe tener. Porque él no está trabajando. Eso empeora más. Porque si Bárbaro Silva. Le hace la demanda. Que dijo que le iba a hacer. O las demás personas. Le hacen la demanda. Que dice que le van a hacer. Ya ustedes saben. Lo que le va a pasar a Chucho del Chucho. Porque eso es un agravante. En las cosas de esas. No obstante. Aquí todo el mundo sabe. Que Chucho del Chucho fue a Cuba. Porque él mismo no tuvo la modestia. De sacar esos videos. Al aire. Chucho del Chucho. Que se cuide su boca. Que se cuide su boca. Porque el techo de él. Es de cristal. De un cristal tan fino. De un cristal. Tan fino. Porque si Chucho del Chucho. Está como refugiado político aquí. Y fue a Cuba. Y se le comprueba que fue a Cuba. Chucho del Chucho. Chucho sabe que el departamento. De policía federal. Lo expulsa del país. Porque creo que Brasil no deporta. Pero se tiene que ir del suelo nacional. Porque ya se abroga el momento. Se abroga el momento. Porque él puede viajar para todos los países. Menos para el país. Que motivó el refugio de él en este lugar. Y él a mí sí no me va a hacer cuentos. Porque yo sí sé las leyes de la política. Yo sí sé las leyes del Distrito de Policía Federal. Porque yo sí tengo mi residencia en este país. Yo sí tengo mi residencia en este país. Y yo sí sé de lo que estoy hablando. Yo sí sé las cosas como son. Que Brasil es muy bueno. Brasil generalmente. Todo el que llega. Le da el permiso. Sin preguntar mucho ni nada. Pero si te agarra haciéndote el gracioso. Te vas del aire. Te vas del aire. Pero es que Chucho del Chucho también está loco. Porque Chucho del Chucho está haciendo una abierta campaña de desprestigio de Cuba. Un país soberano desde el territorio de Brasil. Y eso está prohibido. Eso está prohibido. Pero es que habían demorado mucho en demandarlo. En alguien pararse. Y salirle al frente. Ya se habían demorado mucho en pararse. Y alguien salirle al frente. Porque Chucho del Chucho sabe que no está en esa condición. Pero es que Chucho del Chucho tiene videos. Ustedes saben haciendo qué. Yendo por las universidades. Hablando con los muchachos jóvenes. Y diciendo que. Sale diciendo que. Este país no va a progresar. Que Brasil no va a progresar. Porque ellos siguen pensando en el Che. En Fidel. En Vilma Rousse. Y en todo ese tipo de cosas. Él metiéndose en política. Que eso esté estrictamente prohibido. Porque él no es brasileño. Él es refugiado. Él no puede venir aquí a hacer proselitismo. De ninguno de los dos partidos. Ni de ningún tipo de cosas de esas. Y mucho menos hablar de Cuba. Ni de ningún otro país desde aquí. Porque no es lo mismo que tú estés en Brasil. Y que tú defiendes a Cuba. Que es tu país. Porque no es lo mismo lo que yo hago. Porque yo soy cubano. Yo tengo mi ciudadanía cubana. Yo tengo mi ciudadanía cubana. Yo no soy refugiado. Yo soy trabajador aquí. Y a mí de Cuba nadie me la puede hablar. De Cuba nadie me la puede hablar. Pero yo no me puedo poner aquí a estar haciendo política. De Brasil. Eso está prohibido. Ningún extranjero. En ningún país del mundo. Se puede poner a estar hablando de Brasil. Ni del otro país. Ni del país donde está. Porque te sacan al momento. Te vas al momento repudiado como persona no grata. Para que ustedes sepan. Y eso es lo que hace Chucho del Chucho. Chucho del Chucho iba por la calle. Diciéndole a los policías. Que si ellos podían hablar mal. En contra del presidente. Y los policías dijeron cosas en contra del presidente. Porque estaban supuestamente demostrándole. Lo que era libertad de expresión. Pero es que Chucho del Chucho no puede propiciar eso. Porque Chucho del Chucho no está para eso. Porque a los policías no les pasa nada. Pero a ver si se lo llevan. Se lo llevan del parque. Pero Chucho del Chucho es muy osado. Chucho del Chucho es muy vulgar. Porque Chucho del Chucho fue capaz de pararse delante. De una farmacia. Donde sabe que cobran los medicamentos. Que a las personas más necesitadas. No se los venden. Pero por lo general. O se los venden a un precio más económico. Porque ya eso cambió. Pero se paró diciendo que el camillero ese que anda por ahí. Refiriéndose a mí. El camillero ese que anda por ahí. Que dicen que es camillero. Él no sabe que por eso en Brasil. Yo lo agarro. Llevo ese video que está rodando por ahí. Lo que pasa que él no dijo mi nombre. Porque si él dice mi nombre. Él estuviera en Cuba hace rato. Él estuviera en Cuba hace rato. Porque iba a ser de león para monos. Porque le iba a mandar una demanda. Que le iba. Porque aquí sí es así. En Brasil no es en Estados Unidos. En Brasil no son los otros lugares. No, no, no. Aquí se ha ido a una comisión. Para los derechos. De la tecnología. De todas esas cosas. Robos de perfiles. Y todas esas cosas. Y Chucho del Chucho sabe que él no puede estar en territorio brasileño. Haciendo campaña proselitista contra Cuba. Y Chucho del Chucho la hace abiertamente. Él lo hace abiertamente. Ahí si no hay deja nada. Porque si él defendiera a Cuba. En eso no se mete nadie. Si él estuviera aquí defendiendo a Cuba. En eso no se mete nadie. En eso es mal visto. Porque Brasil es el primero que dice. No mi hermano. Tú sí. Tú puedes defender a tu estado. Donde quiera que estés. ¿Entiendes? Tú puedes defender a tu estado. Donde quiera que estés. Pero hacer guerrita aquí. Por el supuesto país. Que él se fue huyendo. Porque era perseguido político. Y vas a seguir ladrando. De aquí debajo de la falda. No. Tú eso no me lo puedes hacer. Porque Brasil no se puede. Quedar delante del mundo. Como el que refugia gente. Para que sigan luchando contra un país. O haciendo ese tipo de cosas así. Eso es imposible. Eso ningún país se lo va a aguantar en el mundo. Entonces les digo algo. Les digo algo. Es un grave peligro hoy por hoy. Y está en graves problemas. Porque Chucho del Chucho no trabaja. Chucho del Chucho se la pasa en internet conectado. Y eso todo se lo van a sacar cuando le hagan la investigación. De dónde están las remesitas que le mandan. Porque en ese momento te sacan todo. Y si Bárbaro Silva. Y no Bárbaro Silva. Al Góces Internacional. Que es una institución internacional. Le hace una demanda institucional. Internacional a Chucho del Chucho. Chucho del Chucho sabe que. Ya. Ya. Yo no voy a continuar la historia con Chucho del Chucho. Va a ser la última vez que van a ver a Chucho del Chucho. Y les digo algo. Yo no me alegro del mal de nadie. No me alegro del mal de nadie. Pero de una persona que habla tan mal de su país. Y que lo hace por dinero. Y que es un desprestigiador. Y que es un difamador. Y que habla de todo el mundo. Habla de todo el mundo. Y no le sirve nada. Una persona prepotente como la es él. Si lo mandan para Cuba o lo deportan. Yo no me voy a entristecer tampoco. Yo no me voy a entristecer tampoco. Y los videos están. Los videos están. Los videos están. Y las personas que quieren hacer la demanda. Que se asesoren. Que se asesoren legalmente. Que se asesoren legalmente. Para que vean. Si las leyes de Brasil están en portugués. Pero se entienden todas. Para que ustedes vean. Que le va a pasar a Chucho del Chucho. Para que vean. Lo que le va a pasar a Chucho del Chucho. Yo no entiendo nada. Como él se somete. Como él se manda. Porque la gente llega aquí afuera. Y se cree que no sé qué cosa. Le pasó como al paparazzi cubano. Que llegó a comerse al otro. Porque él se pensó que estaba en una valla. Se pensó que estaba en el oeste. Que él era intocable. Que a él no le iba a pasar nada. Sí. Él pensó que no le iba a pasar nada. Y que no pasaba nada. Y que no sucedía nada por todo hacer eso. Después se cagó. Después se cagó. Disculpen que me tomé una Coca-Cola. Y estoy devolviéndola. Sí. Después se cagó todo. Y a Chucho del Chucho le va a pasar peor. Porque Chucho del Chucho. Se va a tener que ir de aquí. Yo creo que Brasil no deporta para el país de atrás. No. Yo creo que Brasil no hace eso. Pero lo saca del territorio nacional. Y tiene que irse. Tiene que irse. Porque día que se quede aquí. Caballero. Si yo estoy viviendo en Brasil. Yo tengo también una cedula de la entidad por tres años. Que después si yo quiero la renuevo. Pero si yo no voy a seguir aquí en el contrato. Yo no tengo por qué renovarla. Y después dura. Lo que si yo la vuelvo a sacarle. Etcétera. Y tiene sus cosas. Y tengo mi CPF. Que es el cadastro de personas físicas. Y tengo todo ese tipo de cosas. Él va a venir a hacerme un cuento a mí. Ustedes saben cuánto cuesta aquí el día en Brasil ilegal. Ocho reales. Ocho reales. Multiplica cuando te pases diez días. Ochenta reales. Y así se va sumando. Se va sumando. Se va sumando. Entonces cuando vaya a salir por ahí. Lo agarran. En la aduana. Y tiene que pagarlo. O se queda. O se va para la prisión. Entonces cosas feas. Es cosa gorda lo que está haciendo él. Y no respeta a nadie. No tiene bandera. Y no respeta a nadie. Y grita. Y habla. Y vocifera. Y lenguaje de odio. Y todo ese tipo de cosas. Y siempre tirándola a Cuba. Haciéndole guerra a Cuba. Un estado soberano. Desde el territorio brasileño. Pero si es que se han demorado mucho en demandarlo. Yo no. Porque yo no estoy para eso. Ni me meto en eso. Porque para mí él es un cero a la izquierda. A mí él no me interesa. A mí Chucho de Chucho no me interesa. Yo no entro a las directas de Chucho de Chucho. Porque Chucho de Chucho para mí es un cero a la izquierda. Eso es un cero a la izquierda. Porque hay una persona que no le veo diálogo. Una persona que no veo que me aporta nada. Que es lo mismo con lo mismo. Redondeando. Redondeando. Que al final lo que es un pobre miserable. Esclavo de su propia situación. De su propio engaño. Que lo que está es para que lo ayuden. Entonces lo ves así tirando, tirando, tirando. No compadre. No, no puede ser. No puede ser. Yo ese mira lo dejé por incorregible. Él para allá y yo para acá. Intentaba entrar en sus directas. Pero no sé cuál era el misterio. No sé cuál era la reacción. No sé cuál era la cosa. Que nunca me dejaba. Nunca me dejaba. No me dejaba entrar. Y a otra gente también lo tiene bloqueado. Y no lo deja escribir. Yo no entiendo nada. Pero bueno. Él decía que sí. Yo decía que no. Y no entiendo qué fue lo que pasó ahí. No me interesa. Seguimos entonces. Muy mala actitud de Chucho de Chucho. Con su techo de cristal. Tirándole piedras a Bárbaro Silva. Un ciudadano norteamericano. Al cual acusó que era del G2. De no sé qué cosa. De no sé qué cosa más. Pero eso es una evidencia que está grabada en un video. Que si Bárbaro Silva se lo hace. Lo demanda. Porque ustedes saben lo que significa ser en Estados Unidos del G2. Que si eso llega a lesviado. Y llega alguna cosa de esas. A Bárbaro Silva le pueden hacer un proceso. Y Bárbaro Silva es una persona pública. De una institución. Además que eso la fe. Eso no. Nadie tiene por qué investigarlo. Y ustedes saben cómo está la cosa. Y cómo está la situación. Entonces me parece que Chucho de Chucho. Se fue del aire. Chucho de Chucho. Se fue con mucho. Del aire. Se fue con mucho del aire. Es lo que dice Bárbaro Silva. Que sí. Que se fue. Se fue completo. Pero entonces el problema es que se van. Porque ellos se piensan. Que no pasa nada. Se piensan. Que ellos son Donald Trump. Que tiene 15 amenazas. A veces violado no sé cuántas mujeres. De hacer no sé cuántas cosas. Y a Donald Trump si no le pasa nada. Pero que lo haga cualquier otro. Es lo que dice Luis. Lo que dice Luis Marrero. Que una mujer nada más diga. Que se propasó un hombre con él en Estados Unidos. Para que tú veas. Si no lo desaparecen del mapa. Ah no. Pero a Donald Trump no le hacen nada. Él se sintió Donald Trump. Se sintió esa gente de allá. Que están allá del otro lado. En Estados Unidos. Donde no pasa nada. Porque en Estados Unidos sí no pasa nada. Bueno. Si te coges la comisión de crímenes informáticos. Esa cosa. Pero es más trabajosa. Ustedes saben que allá no pasa casi nada. Pero él no. Él está en un país que sí le pasa. Y una demanda extranjera. De un ciudadano norteamericano. Para él. Que es un inmigrante. Con todas esas agravantes. Una persona que ni trabaja. Porque hasta donde yo sé. Él dijo los otros días. Que él estaba desempleado. Y estaba sin trabajo. Que estaba emitiendo currículo. Cuando le tiren todo. Con el todo. No sé qué va a hacer de él. No sé qué va a hacer de él. Yo ni lo aconsejo en contra. Porque a mí no me interesa. Yo lo que estoy dando es mi punto de vista. Y mi parte. Con respecto a que sí fue muy desagradable. Lo que le hizo a Bárbaro Silva. Pero ahora vamos para la otra parte. Enseguida llegan estos lacayos. Estos lamebotas. Estos que siguen el mismo guión. Y la misma directa. Hasta haciendo postes desprestigiadores. De Bárbaro Silva. Que Bárbaro Silva no sabe hablar. Que Chucho del Chucho. Limpió el piso con él. Yo no vi en ninguna parte. Que hayan limpiado nada con Bárbaro Silva. Yo lo único que vi. Fue prepotencia de parte de Chucho de Chucho. Porque cuando Bárbaro empezó a decirle sus verdades. Él intentó utilizar la técnica que él tiene. De evadir las respuestas. Y de hablar. Y de gritar alto. Y Bárbaro no le cogió miedo. Porque como muchos le decían. El negro. La mona Jacinta. Pero el negro. La mona Jacinta. Lo puso en su lugar. Sí. Porque son frescos. Son falta de respeto. Y son hasta racistas. Ustedes son hasta racistas. Entonces intentaron rebajar. A Bárbaro Silva. Con lo que había hecho. Y de subir. A Chucho del Chucho. Que fue. El verdadero. Escobillón de techo. Con el que limpiaron el techo. Y limpiaron el piso también. Porque Bárbaro Silva lo puso. Y ustedes me perdonan. Como un culo virado al revés. Lo puso como un culo virado al revés. Y le dijo lo que le tenía que decir. Y no obstante. Yo se lo digo a Bárbaro Silva. Ojalá que le meta la demanda. A ver qué pasa. A ver quién limpia el piso con quién. Y a ver cómo va a ser el chantajito. Y cómo va a ser la cosita. ¿Entiendes? A ver cómo va a ser el chantajito. Y cómo va a ser la cosita. Porque yo veo que la situación es así. Y no tienen para cuándo parar. No tienen para cuándo parar. Y ofenden. Y ofenden. Y ofenden. Como si no pasara. A mí mismo. Me han robado la foto de perfil. Han abierto páginas a mi nombre. Publican cosas que yo nunca en mi vida diría. Porque son así de bajos. Son así de bajos. Todos esos gusanos de Miami. Ellos pretenden democracia para Cuba. Pretenden cambios para Cuba. Pero qué cambio para Cuba va a dar una persona que sea así. Una persona que se roba perfil. Una persona que se roba fotos. Una persona que tome el nombre de una persona. Para estar dando opiniones y criterios. Porque le faltan los timbales. Para dar su cara. Porque la mitad de todos los que tienen son. Perfiles falsos. Yo no yo siempre voy a ver mi cara. Desde el primer día siempre di mi cara. Siempre di mi cara. Ahora este perfil le tuve que quitar mi cara. Porque le estaba llegando las solicitaciones. O la sugerencia de amistad a mis amigos. Y le dije. No déjame este perfil fuera. Que este perfil es prestado. Este perfil es para yo. Decirle lo que le tengo que decirle al gusano. Yo siempre voy a la cara y me pedí. Yo no tengo miedo a nadie. Porque ustedes no dan la cara también. Entonces se escudan detrás el nombre de Fidel. Hasta el nombre de Fidel. Se escudan detrás el nombre de José Martí de Maceo. Nombres que le quedan muy grandes. Porque si Antonio Maceo. Si Antonio Maceo llega. Y ve que hay un gusano de esto. Utilizando su nombre. A él mismo le carga el machete y le arranca la cabeza. Le arranca la cabeza. Con ese tipo de cosas y eso. Y entonces al final son los más fidelistas. Y los más martianos. Y los más no se goza. No porque si Fidel recogió. No porque si Martí hizo. No porque si no se goza. Pero entonces son o no son. Son o no son. Porque si ustedes supuestamente están luchando contra las ideas. De todas esas personas grandes. De todos esos ideales. De Fidel. De Raúl. Y de todo. Porque ustedes se excusan sus cosas mal hechas. Por lo que supuestamente dicen que hace mal hechos Raúl y Fidel. Si ustedes son lo peor de lo peor. Ustedes son lo peor de lo peor. Pero yo sé por qué pasa eso. Ustedes no lo quieren entender. O se hacen los que no quieren entenderlo. Pero bueno. Yo voy a seguir para adelante un poquito más. Tiroteos en las escuelas de Estados Unidos. Nuevamente. La orden del día. Porque ya eso no es una cosa rara. Ya eso no es una cosa extraña. Ya eso no es que pase una vez al año. No. Ese es el pan diario de los Estados Unidos. Un tiroteo. Una amenaza de tiro. Unos niños que están evacuando la escuela. O se metió uno a tirar tiros de verdad. Y entonces hay uno que se llama Emil no sé qué cosa. Que posta una foto de una pechuga asquerosa. De pollo hormonada. Y diciendo que eso en Cuba no lo hay. Si cuando en Cuba es chico. Tú sales para el campo. Y te compras un pollo de patio de eso. Que es hasta más saludable. Y es hasta mejor. No puede granja de eso hormonado. Entonces el mismo es un hormonado. Portando una foto que daba asco. Parecía un perro flaco. Cuando llegué de Cuba. Se le estaba cayendo. De verdad que se le estaba cayendo la piel de encima. Pero una piel blanquita. Mi hermano. Más blanca que como la tiene ahora. Porque si ustedes van y miran el póster. La foto blanca de él. Era la de antes. Ahora está negro prieto. Ahora está negro prieto. O bronceado. No entendí nada. Pero chicos. Si estabas así flaco. ¿Por qué te daba la gana? Porque una persona que estuviese pasando trabajo y demás. No estaba tan blanco y tan pálido como estabas tú. Y no es por la anemia. No era por anemia. Porque la piel y la mucosa estaban blancas. Pero eso era porque no cogía un grano de sol. No agarraba un ramo de sol. O sea un rayo de sol. Eso seguro que en Cuba era. Un bueno para nada. Que no hacía nada. Como en Estados Unidos. Ahora tiene 40 años. Con la crisis de los 40. Y tú lo ves así. Con aquellos músculos así. Y él dice que no está inyectado. Yo le digo mamita jeringuilla. Yo le digo mamita jeringuilla. Porque imagínense ustedes. Eso es mentira. A mí él no me va a hacer ese cuento. Porque yo sí soy médico. Yo les digo una cosa. Las únicas dos células. Que en el organismo no se recuperan. Ni se reproducen más. Son las neuronas. Las neuronas. Las células cerebrales. No se recuperan nunca más. Ni las células del músculo. Ni las células del músculo. De ese músculo liso que ustedes ven aquí. O del músculo estriado cardíaco. O del músculo estriado esquelético. Porque hasta en el corazón. Cuando se hay un infarto. Esa área que se afecta de células. Después se recubre con una cicatrización fibrótica. O sea. Tejido fibroso que cubre el área. Después tú puedes verlo en una aptosia. O puedes ver después en una necrosia. Con años después. Y tú dices. Mira este señor sufrió un infarto. Porque esta parte del tejido muscular. Cardíaco. Estriado cardíaco. Porque es estriado. No es liso. Tiene una reposición aquí. Fibrosa. Coño. Sufrió un infarto. A lo mejor nunca lo supo. Sí lo supo. Pero ya tú lo sabes. Con verlo. ¿De dónde sacó el tanta masa muscular? Porque es imposible. Porque las células. Miren. Para que ustedes me entiendan. Las fórmulas de crecimiento son. Existe la hiperplasia. La hiperplasia. Que es. Cuando comienza a crecer más células en ese lugar. Eso puede ser un tumor benigno. O un tumor maligno. Esa es la hiperplasia. Pero existe entonces. Lo que significa la hipotrofia. Que las células hipotrofias. Se ponen hipotróficas. O sea. La célula crece. Producto del estímulo. El ejercicio físico. El ejercicio físico. El ejercicio físico. Ella crece. Pero crece hasta un punto. Porque de ahí para allá. Ni echándole aire. Pero ese flaco. ¿De dónde sacó esa masa muscular? Ese volumen de masa muscular. Señores. Se inyectó. Sencillamente esteroides anabólicos. Porque no hay otra explicación científica. Ni lógica. Para eso. No la hay. No la hay. Los únicos que verdaderamente aumentan de volumen. Mucho, mucho, mucho. Por muy flaco que estén. Son las personas de la raza negra. Para que ustedes vean cómo es la medicina. Porque la medicina es así. Y ahora seguramente me van a decir racista. Pero no soy racista. Le estoy diciendo la verdad. Eso está documentado en libros. Una persona de la raza negra. Parece que fue por el trabajo que estas personas estuvieron sometidas durante todos los años. Tú lo puedes ver muy flaquito. Pero le das una semana de gym. Y coge el doble de masa muscular. Que agarraría el más blanco de los blancos. Y es así. Entonces como este flaco va a pretender venirnos a decir a nosotros que está mejor ahora. Que cuando estaba en Cuba. Si se la puso en vena. Se la puso en vena. Entonces ahí sí. Viendo. Si yo no tengo nada en contra del mejoramiento humano caballero. Porque el que se quiera mejorar. El que quiera lucir mejor. Y verse mejor. Eso es de cada quien. Pero no sabes que en el internet está exponiéndote. Ni poniéndote. Haciéndote papirrique. Riquipastel de apeso. Si tú no eres ni un mantecado. Si tú no eres un mantecado de a medio. Entonces con esa mente no sabe escribir. No sabe hablar de una oración completa. Buzlándose de todo el mundo. Quejándose de todo el mundo. Entonces me ha apostado las postas de pollo más despreciables. Más desechables. Las más misimichi. Las más asquerosas. Que posiblemente en Cuba eso no se venda. Aquí era un ripio. Un ripio. Las puntitas así eran triangulitos. Era una clase de... De cómo se llama. De geometría para niños. Triangulitos babosos y asquerosos. Supuestamente. Posiblemente estén hasta cerca de la fecha del vencimiento. Si él me hubiera puesto ahí un pavo. O una cosa esa. Pero una pechuguita así. Unos pedacitos. Una filtrafa de esas. Ay por favor caballero. Vamos a respetarnos. Vamos a respetarnos. Pero les digo más. ¿Qué hace él postando ese tipo de cosas? Si él mismo supuestamente está diciendo que en Cuba no hay tanta comida. Etcétera, etcétera. Que es mentira. Porque ya se demostró que en Cuba no hay comida. Porque él también sacó para adelante que el suegro había llegado a Cuba y no había ni que comer. Agarraron y le empezaron a responderle. A subirle. A subirle video de la comida que hay en Cuba y se desapareció. No sé si fue que se fue a fajar con el... Con el... Con el suegro. O no sé qué cosa fue hacer. No sé qué sería lo que pasó. Porque realmente le hicieron tierra. Lo descuartizaron en un 2x3. Lo descuartizaron en un 2x3. Entonces, ¿qué estamos hablando, chicos? Pero que ustedes quieren estar en Miami, quieren estar en otro país. ¿Están lavando esa basura para estar comiendo pollo de esos de 3 por kilo? No, eso se hubieran quedado en Cuba. Eso en Cuba hay pollo igual. En Cuba hay pollo igual. Lo que sobra en Cuba es el pollo. Lo que sobra en Cuba es el pollo. Porque si tú me dices, bueno, la carne es re... Sí, está bien. Se los acepto. Pero el pollo, el huevo, no me parece. No me parece. Mira, dice José Núñez Asensio. Aquí existen complementos dietéticos muy buenos. No seas ignorante. Mira, José Núñez Asensio. El único ignorante eres tú. Tú sí eres un ignorante. ¿Tú sabes por qué tú eres un ignorante? Porque yo soy médico. Y yo sé lo que es la nutrición. Y yo sé lo que es toda esa cosa. Y yo conozco a todos esos metabolitos intermediarios y todas esas cosas. Y todos son anabolizantes. Todos son anabolizantes. Enmascarados como si es en esto, en esto, en otro. El único que es anabolizante, ¿tú sabes cuál es? Lo que se están poniendo ahora. Se ponen creatinina también. Toman creatinina. Mucha creatinina. Que es creatina. No es parecida a la creatinina. Es creatina. Es un metabolito intermediario. O se inyectan inclusive hasta la mantequilla de maní. Mantequilla de maní no es un aceite que hay purificado supuestamente de maní. Que lo que hace ese aceite de maní es que rompe la fascia. O sea, porque los músculos, cuando ustedes han cortado los músculos. O sea, cuando han cortado carne seguramente has visto que tiene como una telita blanca. Esa telita blanca lo tienen todos los músculos. Que es lo que resguarda el músculo. Eso rasga eso y el músculo crece desordenadamente. Pero hace unas infecciones. Que hay gente que ha perdido los brazos, que ha perdido los pies, que ha perdido los músculos, que ha perdido todo. Porque hasta eso llegan ustedes. Ahora Jorge viene a tratar de hacer aquí una clase conmigo de medicina. Uno que no es ni médico ni que es nada. Por favor la vida. Por favor la vida. Y todas esas cosas, todas esas cosas vienen hormonadas. Vienen con hormonas y con factores de crecimiento. Etcétera, etcétera, etcétera. Les digo más. Hace mucho daño. Porque el cuerpo humano funciona así. Existe una cosa que la glándula que regula todas esas cosas se llama la hipófite. Que está en el centro ahí del cerebro. Y el centro del cerebro no. Está ahí en la parte del hipotálamo. En el centro del hipotálamo. Ahí hay una cosa que se llama tubérculo seniciento, etcétera, etcétera. Porque no os voy a hablar de eso usted porque no es una clase. Esa glándula que genera todo el metabolismo intermediario del organismo. Todo. Los testículos producen testosterona. Y los ovarios producen estrógeno. ¿Qué es lo que acontece con esto? Cuando el hombre, normalmente los testículos del hombre producen un cierto nivel de testosterona. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando liberan esa testosterona, esa testosterona va en sangre. Llega a esa hipófite y le dice a los testículos, bueno, ya no produzcas más. O cuando falta, ella le dice, bueno, produce más. Produce más. Y así. Pero cuando tú empiezas a inyectártela, cuando tú empiezas a inyectártela, alteras el ciclo. Y le está llegando ahí un mensaje como que los testículos están produciendo demasiada testosterona. Demasiada testosterona. ¿Tú sabes lo que le dice la neurohipófisis? Fungutu le manda un mensaje a los testículos. Espérate, mi hermano, no trabajes más. No me puedes seguir produciendo testosterona. No me produzcas más testosterona. Pero tú te la sigues inyectando, te la sigues inyectando. Y a ella le sigue llegando eso, eso y eso. Y ¿sabes en lo que para la historia? En que el organismo deja de producir testosterona. Y en que los testículos del hombre se le ponen bien pequeñitos. Se le ponen como dos ciruelitas los testículos al hombre. Para que sepan. Porque la testosterona se aumenta un poquito el tamaño del glande del pene. Pero pone el pene chiquito y pone los testículos chiquitos. Y les digo más. Como eso es un mecanismo de uso anticipado. Es parecido a lo que hace el café. Como es un mecanismo de uso anticipado. Cuando tú dejas de darte las 12 testosteronas. Que se va de sangre. Que se va de la vida media. Te quedaste sin testosterona, hermano. Y a los hombres eso entonces le empiezan a crecer hasta los pechos. Cogen tetas. Y ellos se piensan que se están poniendo buenos. Que están creciendo. Cuando vienes a ver que le palpas la teta. Tiene tejido fibrograndular mamario. Y cuando vienen a verla. Hacen un cáncer de mama. Como si nada. Pero ellos no lo saben. Ellos siguen inyectándose ese tipo de cosas. Porque es mejor estar lindo. Que no hacer ejercicio. Como se tiene que hacer. Porque ellos se creen que se lo saben todo. Ellos creen que se lo saben todo. Pero no se sabe nada. Y al final son unos. Un pollo hormonado. Ese señor es un pobre pollo hormonado. Ah sí. Hay mucha gente que dicen. Ay qué lindo está. Lo que yo dije. Tú no eres ni un fisiculturista. Decente. Porque hay muchos que se dedican a eso. Pero hay otra gente que no toma ninguna basura de esta. No toma mierda. Pero hay otros que se dedican a tomar mierda. A hormonarse. Y hacer todo ese tipo de cosas. Sí. Él es un falso producto. Él es un producto genérico. Y ni un producto genérico. Él es como se le dice aquí. Una réplica. Él sería una réplica de un verdadero fisiculturista. Tal vez tú lo veas. Y tiene una visual. Que tal vez tú digas. Coño no. La visual está bien. El tipo se ve bien. Porque está fuertecito. Pero cuando le vas al kit del asunto. Es un engaño. Funcionalmente está hecho tierra. Acabado. Destruido. Y déjalo. Que se siguen inyectando esas cosas. Que lo van a ver carbo de aquí a poco. Lo van a ver carbo de aquí a poco. Porque la testosterona tumba el cabello. Produce una cosa que se llama alopecia. Mira cómo está Colcha. Y que me disculpe por ponerle ejemplo de la vida real. Que me disculpe por ponerle un ejemplo de la vida real. No José Núñez Asensio yo no lo vacilé. Tú estás equivocado. Mira él sí manda fotos en cuero. Y él sí manda fotos en paños menores. Y él sí manda fotos así. Posta fotos para que lo miren y para que lo vacilen. Yo no lo vacilé. No. Él es el que salió indecorosamente delante de todo el mundo. Y el que manda fotitos y el que tiene fotitos regados por ahí. Pero vamos a dejar ese tema ahí. Porque ustedes son bastante cochinitos. ¿Entiendes? Y viven para eso. Vete y mira el perfil de él para que tú veas cómo está él. Así. Porque se cree que está muy lindo. Que está muy rico. Que está muy bueno. Le pasa parecido a Pavel Díaz. Le pasa parecido a Pavel Díaz. Que tiene 60 años. Y tú lo ves que todas las fotos de perfil que tiene son fotos de jugando bolivol y esas cosas. Uno que debería preocuparse por el retiro. O por hacer otra cosa más en lugar de estar pateando una pelota. Yo no digo que no sea deportista. Y que no se ponga. Yo no tengo nada en contra del deporte ni la actividad física ni nada de eso. Porque por favor para eso yo soy médico. Y lo recomiendo. Pero dejarse bobería chicos. Dejarse bobería y ponerse a hacer cosas de hombre. Y ponerse a hacer cosas de hombre. Y preocuparse y toda esa cosa. Por eso que después se ven la show. Y los choteos de que la mujer lo dejó por otro. Y a veces hasta más feo. ¿Entiendes? Porque son hombres que tienen baja tolerancia a la frustración. Son hombres que necesitan sentirse muy queridos. Necesitan sentirse muy importantes. Necesitan sentirse en el centro. Y al final lo que son son unos miserables. Pero bueno. A mí no me interesa esto. Porque esto no es una clase de psicología. Simplemente les estaba dando el punto. Y les estaba diciendo las cosas. Repetimos. Nuevamente. Chucho del Chucho. Que Roberto. Que Roberto. Disculpen. Porque tengo que decir una cosa a Roberto también. Que Bárbaro Silva le palta las patas. Como entiendas. Porque él no se midió. Y no se mide para hablar. Ni para criticar a nadie. Chucho del Chucho tiene un video que dice así. Al final de la conversación. Si tú tienes la razón. El equivocado sigue siendo tú. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que no genera. Una persona que no está abierta a cambio. Una persona que no está abierta a nada. Un miserable. Caprichoso. Una persona miserable y caprichosa. Una persona miserable y caprichosa. Una persona que no adelanta. Por eso digo. Dejen las directas del vacía. ¿Para qué van para allá a hacer el número? ¿Para qué van a haber basura? Busquen cosas que los ayuden a crecer. Cosas que sean novedosas. Pero bueno. A la gente le gusta eso. Porque yo sé cómo es la historia. Y cómo funciona. Seguimos más para adelante. Hubo una persona que amenazó a Roberto Cabrejas. Pero es lo que yo siempre le digo. Caballero. ¿Por qué las personas que más mal están? Las personas que más dan a desear. Las personas que no sé. Son las que más se prestan para ese tipo de cosas. ¿Será que? No sé. No entiendo. A un señor amenazando a Roberto. Pero él se puso tan excitado. Tan no sé qué. Que se le caían hasta los dientes. Si tú vives en el mejor país del mundo. ¿Por qué tú no tienes los dientecitos tuyos arreglados? ¿Por qué tú no tienes una plancha que te encaje bien en tu boca? Para no pasar a hacer esos ridículos. Si el primero que tienen que demandar es a ti. El primero que tienen que demandar es a ti. Y por show y por cosas de esas. Y por amenazar en internet. ¿Quién eres tú para amenazar a Roberto Cabrejas? ¿Ni para amenazar a nadie? Para amenazar a Roberto Cabrera. Ni para amenazar a nadie. Pero entonces sale ahora el otro ejemplar también de por allá. De Suiza. Un albañil de Suiza. Lo mismo que decir un cabo de tabaco tirado ahí en la calle esa. Que pasa por frente de mi casa. ¿Qué cosa es un albañil en cualquier sociedad del mundo? Si el albañil es donde único se le mira bien y se tiene esa cosa primero por los conceptos revolucionarios que tenemos. Y segundo porque le damos a cada quien lo necesario que es. Y vemos lo necesario que es cada persona. ¿Es en Cuba? Que tú ves a una doctora casada con un albañil y no pasa nada. O ves a cualquier enfermera casada con un albañil y no pasa nada. Una abogada casada con un albañil y no pasa nada. Porque un albañil es una persona normal. Porque nos han enseñado a ver así. ¿Pero qué cosa es un albañil en Suiza? ¿Qué cosa es un albañil en Suiza? La dieta. No, yo no soy clasista. Dice José Núñez Asensio, yo no soy clasista. Los clasistas son ustedes. Porque en Estados Unidos, ¿qué cosa es un albañil? Y en Suiza, ¿qué cosa es un albañil? Yo no soy clasista. Su capitalismo es el que es clasista y el que tiene capas. ¿Tú sabes que es así? ¿Tú sabes que es así? ¿Que un albañil allá es la grieta rajada en el calcañal de la sociedad? Que no lo miran. No lo miran. Pero entonces este señor, para que ustedes vean que a mí no me gusta hacer las cosas personales. Ni me gusta eso. Es un señor que vive criticando a Cuba, al sistema de salud cubano, a los médicos cubanos y a mí. Y a mí. Pero este señor tiene una separación entre diente y diente que le cabe el tren de morón por ahí. Con gallo y todo. Eso se llama diastema. La separación entre diente y diente se llama diastema. Es parecido a lo que tiene la risa abacallada, pero ella no se lo quiere arreglar, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué no se lo ha arreglado? ¿Por qué no se lo ha arreglado? Si él está tan bien, si él está tan pipirinay, tan yumisiyumi. ¿Por qué no se lo ha arreglado? ¿Por qué no se lo ha arreglado? No, 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 no entiendo nada. Entonces yo iba hablando mal de Cuba. En Cuba ya se lo hubieran arreglado y ya tuviera sus dientes parejitos y normalitos. Ah, porque donde él vive, hacerse una consulta con el dentista y hacerse una prótesis de esa o arreglarse eso, cuesta como carajo. Sí lo hay y tienen de todo, pero que cuesta como carajo. Entonces, ¿qué estás hablando? Entonces, cuando viene a escribir, lo que escribe son animalazas al bajar. Óyeme, abrir con H, abrir con H. Cosas así, cosas grosas, cosas gordas. Y ahí está Rolando Cocho. Rolando Cocho no le dice nada porque ellos son amiguitos. Ellos son chumichumi, beso beso, rico rico, te quiero mucho. Si yo me vuelo una tilde o una coma o si mi teclado cambia una cosa, Roberto Cocho me come. Me intenta rebajar porque el trabajo de los intentantes me rebaja la mía. Ya yo le dije que él era trampolín en mi vida, igual que todos ellos. Pero a ese no le dice nada porque como ese dice las mismas mierdas que él le gusta oír y que él quiere que digan. Ese es del team de él. Y ese hombre no sabe escribir. Pero ¿para qué te pones a escribir si tú no sabes? Chífrala. Si no sabes cantar, chífrala la canción. Tararéala. O no sé. Porque ese señor fue a Cuba que supuestamente dice que fue de vacaciones. Yo no lo vi disfrutando en nada. Yo lo vi en los barrios bajos que todo el mundo sabe la situación de Cuba. Que hay edificaciones que tienen mil años, que qué sé yo, que está el bloqueo, que no sé qué cosa. Tirándose fotos en los edificios rotos y destruidos. Pero es que él tenía tan mal aspecto. Pero tan mal aspecto. Él estaba tan asqueroso y tan cochino. Y ustedes me perdonan la palabra. Porque tú tienes que preocuparte por tu hábito externo y todo. Y más si tú eres turista, compadre. Llegaste de Yuma, ¿qué ves? Porque ustedes saben cómo es la mecánica. Que a tú el que llega le gusta venir bien vestidito. Porque supuestamente tú tienes que dar una apariencia o no sé qué cosa. Porque no es que tengamos apariencia, pero tú tienes que arreglarte. Y tienes que vestirte bien. Señores, y ese señor ha ido ahí que parecía, no sé, no entendí nada. Parecía un trabajador de comunales en servicio. Parecía un trabajador de comunales en servicio. Y yo no tengo nada en contra de los trabajadores comunales. Porque los trabajadores comunales cuando terminan, bastante importantes que son. Bastante necesarios que son. Y bastante dinero que ganan. Porque ganan bastante bien. Y yo los respeto mucho y los admiro mucho. Por el trabajo que hacen las gente comunales. Porque tú los ves sucitos ahí recogiendo la basura y qué sé yo. Pero después se tiran una pecha. Se tiran una pecha y van para el parque a celebrar eso. Pero aquel señor parecía un trabajador de comunales en oficio, en funciones. En ese momento. No, no, si yo no miré para ninguna foto de los edificios que estaban en ruina atrás. Si el de Abasco. Si lo que estaba de adelante se robaba el show con mucho. Entonces yo digo, bueno, pero tú tienes que devolverle el dinero a la gente que te mandaron a hacer ese trabajo difamatorio. Porque tú te robaste el show con mucho. Tú siempre te robas el show con mucho. Tú siempre te robas el show con mucho. Te robas el show con mucho. Trata de tirarte una... No sé. Trata de lucir tú mejor que lo que está atrás. Porque compadre, si tú luces peor que lo que está atrás, no sé, el fenómeno eres tú. El fenómeno de interés, la mutación genética, que todavía estoy esperando que lo manden para mi Twitter. Yo todavía estoy esperando que me manden para mi Twitter. ¿Qué mutación genética es él? Y no me la han mandado todavía. No han tenido esa delicadeza porque yo no he podido. Yo no sé cuál es la variación genética de él. Ni cuántos como son más o cuántos como son más o menos tiene. Porque por favor. Entonces, hace un ser like. Hace un ser riqui. Hace un ser no sé qué. Diciéndole que Roberto Cabrera era gay. Y que Roberto Cabrera era maricón. Pero si a Roberto Cabrera le da la gana de meterse un pingaplén de pingas. Y de andar con 50 machos. ¿Qué carajo le importa eso a él? ¿Y dónde está? ¿Y qué es lo que está de malo en eso? Si ustedes son los que critican porque la supuesta dictadura votaba y reconcentraba. Y metía a los maricones para no sé qué cosas. Pero eso no es lo que ustedes hacen día a día. Intentándome decir maricón a mí. Y ofenderme a mí. Y que si soy gay. Y ahora eso no es lo mismo que él está haciendo con Roberto Cabrera. Ustedes son peores, chicos. Ustedes son peores. Porque cuando en Cuba se hizo ese tipo de cosas. Eso fue al principio de no sé qué. Que si tú vienes a ver las cosas que hacían en los Estados Unidos. Eran mucho peores los experimentos que hacían con los homosexuales en Estados Unidos. Para quitarle la homosexualidad. Para quitarle la homosexualidad supuestamente. Porque lo consideraban una patología. Pero en Cuba evolucionó. Y Cuba por hoy tiene los derechos homosexuales. Que lo único que falta yo creo nada más. Para estar a la altura de los primeros países del mundo. Viabilizar el matrimonio gay. Viabilizar el matrimonio gay. Porque en Cuba los derechos de los homosexuales se respetan. Que haya manifestaciones contra los homosexuales. Pero en Cuba no hay crimen de odio. En Cuba no hay hablan matado por ser gay. Ni por ser pájaro. En Cuba no hay hablan matado por ser gay. Ni por ser pájaro. En Estados Unidos sí. Miren lo que pasó en Orlando. Miren lo que pasó en Orlando. Y entonces ustedes vienen criticando a Cuba. Porque si es homosexual. Porque si no se cree. Si ustedes son los primeros. Diciéndole maricón a Roberto. Un hombre que tiene su familia. Que tiene su casa. Que tiene su todo. Que tiene su todo. Porque como no tiene más nada que decir. Ese gusano. Ese viejo. ¿Entiendes? Ese viejo. Ese gusano. Esa cosa que da asco. Porque da asco. Tiene una visual horrible. Y no es por ser superficial. Ni es por ser nada. Pero compadre. Contrólate. Contrólate los impulsos. Que vas a estar tú ofendiendo. Ni diciendo ese tipo de cosas. Y menos a Roberto. Que es una persona súper que mega conocida. Una persona súper que mega conocida. En las redes. Y una persona a la que le siguen. Gente. Y pueblo. Pero ahí está la envidia. Sí. Ahí está la envidia. Ahí está la falta de tolerancia. Ahí están todo ese tipo de cosas. No hay uno que le dijo también a Roberto. Que le iba a buscar con alambre de púa. Y ellos quieren ir para Cuba. Ser presidentes de Cuba. ¿Quieren ser presidentes de Cuba? Sí. Ellos van a ser presidentes de Cuba. ¿Verdad que sí? Y quieren ahorcar a Roberto. Hoy por hoy. Siglo XXI. Con alambre de púa. Con plataformas de muerte que hay. Pero bueno. En definitiva. Yo no creo que maten a nadie. Pero para que ustedes vean. Para que ustedes vean. Entonces todavía hay gente. Que sale defendiendo. Porque a los que mataron los castros. Porque lo que hicieron en ese escambray. Fue lo más grande. Con lo más chiquito. Por éxito. Como mataron a violadores. A asesinos. A esbirros. Los que llegaban. Y sacaban a las señoritas de las casas. Y se las violaban. Tres o cuatro. Y se las entregaban al otro día. Muertecita. O sacaban a los muchachos jóvenes. Y los mataban. O agarraron a Pedro la Antigua. Y agarraron a Corrado Benito. Y los mataron a los dos. Con un alambre de púa. A esos no se podían matar. No. No. Eso había que tirarle flores. Y darle besos. Muchos besos. Salvadores. Por favor. No sean ridículos. No sean descarados. Yo no digo que si alguno tenía un familiar. O tenía un padre. O tenía un hijo. Tenía lo que tuviese ahí. Lo digo que lo es. Porque yo soy así. Y si mi tío. Si mi primo. Mi primo. Y si mi papá. Era un violador. Un asesino. Un descarado. Lo digo. Lo digo porque lo era. Lo digo. Porque si lo era. Lo era. Pero si no lo era no. Entonces sí lo defiendo. Pero compadre. Si todos los que estaban alzados en la sierra. ¿Con qué tiraban ellos? ¿Tiraban con tirachín, Charo? O tiraban con escopeta. Y con munición. Financiada por los Estados Unidos. Muchas veces hasta de mejor calidad. Que las que tenían los propios revolucionarios. Vamos a dejarlo de descaro, chicas. ¿Por qué ninguno de ustedes habló. Ni defendió a Conrado Benítez? Un niño. Que lo mataron. Que lo holcaron. ¿Y por qué mataron a Conrado Benítez? Porque decían. Yo soy el maestro. Cuando preguntaron. Él no se escondió. Dijo. Yo soy el maestro. ¿Y por qué estaba Conrado Benítez ahí? Estaba haciendo revolución. Sí. A su forma. Pero no estaba matando a nadie. No estaba haciendo guerra política. No estaba haciendo ningún tipo de lucha. Lo que estaban enseñando. A leer y escribir. Aquellos que esa tiranía. Batistiana. Que eso sí era una tiranía. Les había robado hasta el derecho más básico. De aprender a leer y escribir. Pero ustedes son tan malos. Tan bajos. Y tan todos. Que nadie habló de eso. Y nadie dice nada de eso. Por eso Colcho. Eso es lo mismo que Colcho. No dice nada. Cuando ese animal. Escribe esas barrabasadas. Esas cochinadas. Y esas puercadas. Que no sabe larar. Una oración. Ni una palabra con la otra. Colcho no dice nada. Pero cuando yo. Me falta una tilde. Una coma. Colcho me come. Me come. Y me saca. Me saca los tratados de filología. Porque él busca el internet. Me saca los tratados de filología. Pero por qué nadie dice nada. De los que mataron. Mira. Por qué nadie dice nada. De los. De. En el ataque a Playa Girón. A Bellacochino. La gente que mataron. Los pobres carboneros. Que no tenían nada que ver. De Nemesia. Nemesia es real. La niña flor carbonera. De los pececitos descalzos. Esa. Ella es real. Nemesia es real. Que hasta dio entrevistas. No sé si murió ya. No sé. No estoy muy seguro. Pero es verdad. ¿Por qué ustedes no hablan de eso? ¿Por qué ustedes no dicen nada de eso? ¿Por qué no dicen nada de eso? Porque no tienen cara. No tienen vergüenza. Y no tienen moral. Ni prestigio. Ni tienen nada. Entonces están en los Estados Unidos. Recogidos. Favorecidos por un gobierno. Que todo el mundo sabe. Que los favorece. Bajo la supuesta cosa. De que son perseguidos políticos. De que en su país hay una dictadura. Al dicho país. Que al año y un día. Ustedes regresan. Porque no entiendo. Qué tipo de dictadura hay ahí. Que tú vas y regresas al momento. Yo no sé. Porque la dictadura se acaba todos los años en Cuba. Cada vez que se cumple un año y un día. Se acaba la dictadura en Cuba. Porque para allá van los cubanos. Y yo no tengo nada en contra de que vayan a Cuba. Yo no tengo nada en contra de que visiten a sus familiares. Por favor. No, no. Yo me alegro. Los aplaudo. Y los reaplaudo. Pero es una mentira. Es una infamia. Porque supuestamente. Si estás en un país. Porque te fuiste de otro. Porque hay una tiranía política. Tú ahí no regresas. Tú ahí no regresas. No entiendo. Realmente yo no entiendo. Porque ya Donald Trump se está dando cuenta. Ya todo el mundo se está dando cuenta. Etcétera. 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 Y ya los cubanos le están aplicando la misma. Con la misma. Que le aplican a todo el mundo. Porque antes llegaba un cubano para ahí. Que nunca hizo nada. Nunca hizo nada. Nunca estudió. Un acere con sol temonina. Que lo que hacía era clavarte el dólar. Al precio más alto. En una esquina de una shopping. Sí. Porque no eran buenos. Porque ahora todo el mundo se pasa la mano. Y se tira la mano. Porque está en Estados Unidos. Pero todos eran buenos. Porque cuando estabas en Cuba. Eran tremendos merolicos. Te clavaban y te robaban. Sí. Porque todo el mundo dice. No. Porque en Cuba no te puedes comprar nada. Porque en Cuba todo te cuesta caro. Pero chicos. Y cuando ustedes eran merolicos. Y revendedores allá en Cuba. De lo que cogían de gratis. O lo que muleaban. Lo vendían caro. Ustedes tampoco vendían nada barato. ¿Por qué ustedes no venden más barato que el Estado? No me jodan. No me jodan. Que por ahí. Hay mucha tela que cortar. Entonces el que nunca hizo nada. Que se dedicó a eso. Yo tampoco tengo nada en contra de eso. Porque el que lo pueda hacer que lo haga. Y el que pueda vender dólares. Que lo vende en la esquina. Eso es problema de él. No es mi problema. Yo no tengo nada en contra de ellos. Ni me interesa. Ni me interesa. Pero entonces. ¿Cómo tú vas a llegar a los Estados Unidos? Tú eso. Y llega entonces. No sé. De Venezuela. De Colombia. De Chile. Un médico. Un ingeniero. Un abogado. Y me lo viran para atrás automáticamente. Me lo viran para atrás automáticamente. No. Tú no tienes derecho a estar en Estados Unidos. Ni nada. Este sí. Tiene que venir para acá. Porque este es un perseguido político. Uno que vendía dólares en la esquina. Que le clavaba el dólar al consorte. Almonín Alambia. Y que llega. Que no le cae más un diente de oro. Sí. Porque tiene mejores dientes de oro. Y mejores cadenas que las que tiene en Estados Unidos. Porque allá sí hay que rajársela. Para conseguir el oro. Y si vienes a verte. Meten el oro falso. Pero el oro de Cuba es bueno. Porque todos ellos van a Cuba. A comprarlo. Entonces cuando llegan allá. Oh. Somos perseguidos políticos. Nosotros. Porque hay una dictadura. Hay una tiranía. El que vendía en la esquina. No. Porque no sé qué cosa. Sí. Sí. Dan palo. Matan. No sé qué cosa. Perfecto. Lo metían para ahí. Y al pobre médico. Al pobre enfermero. Lo mandaban de nuevo para su país. Para México. O para cualquier país de esos. Entonces. ¿Qué es lo que acontece con la historia? Después. Cuando pasaba el año y un día. Porque no llegaba ni a la canción de esa. De Pimpinela. Hace dos años y un día que vivo sin él. No. Hace un año y un día que vivo sin él. ¡Ja! Salen con los papeles. Saltando y pateando. Nos vamos para Cuba. Para Cuba. Se acabó la tiranía. No sé si en Cuba se acaba la tiranía de ellos todos los días. Todos los días se acaba la tiranía. En Cuba no hay tiranía. En Cuba no hay tiranía. Es que nunca la ha habido. En Cuba no existe. En primer lugar yo estoy consciente. Y sé que no existe. Pero para los gusanos. Se acaba todos los días. Entonces. Ah. Cuba son los que más te quieren. Los que más te aman. Mi hermano. Cuánto te extrañé. No. Esto es lo mejor del mundo. La paz. La tranquilidad. No. Hazme una receta de cloros de acepoxio para llevármela. Porque allá no. Estoy estresado. Y allá no puedo ir al psiquiatra. Y allá me cuesta carísimo el cloros de acepoxio. O no sé qué. Porque mira cuesta caro y es controlado. No sé si hazme tres. Uno nombre mío. Uno nombre mi mamá. Uno nombre mi primo. Uno nombre no sé quién. Que yo te lo voy a agradecer. Sí. Y si por alguna casualidad de la vida te regala un chicle. Tu grave error. Si te regala un chicle por algún grave error. Y tú lo agarras. Cuando llega a Cuba. Allá de Estados Unidos. Entonces empiezan a hablar. Porque en Cuba los hospitales están sucios. Porque en Cuba en la farmacia no hay nada. Y se fueron cargados de mi programato. Se fueron cargados de todo. Hasta dipirona. Porque yo conozco gente que se lleva dipirona. Yo conozco gente que se lleva hasta gentamicínico. Los desespósitos para los ojos. Porque yo soy médico y yo se doy recetas. Yo soy médico y yo doy recetas. A mí no me dan cuenta. Porque los colirios hay en Estados Unidos. Y la desametasona. Por favor. Por favor. Entonces llegan allá a los Estados Unidos. Llegan a los Estados Unidos. No. Porque es malo. Porque no sé qué cosa. Porque los médicos de Cuba se están muriendo de hambre. Porque yo le tuve que dar un chicle. Porque no tenía que comer. Descarado. Si tú se lo regalaste. O supuestamente se lo regalaste. Entonces cuando están allá. Sí, sí, sí. Hay que meter bloqueo. Meta más bloqueo. Compadre. No sean tan hipócritas. Yo veo a veces a Claudia Loba hablando. Yo veo a Claudia Loba hablando. Y a mí me encanta ver a Claudia Loba hablando. Porque Claudia Loba lo descaracteriza. Y le dice las verdades. Y le dice las cosas a la cara. A ustedes. Porque son descarados. Porque no valen tres centavos. No valen tres centavos. Y no se equivoquen. No es porque viven en Estados Unidos. No es porque se hayan ido de Cuba. Porque el que se quiera ir de Cuba. Se puede ir. Porque esa es su libertad. No quiere estar más en Cuba. Quiere otra mejoría económica. Pero no hables mierdita. No hables cáscara de caña. Ustedes saben por qué ustedes hablan de Cuba. Ustedes saben por qué ustedes se meten en las directas. A estar hablando de Cuba. Del IES y todas esas cosas. Porque ustedes necesitan salir por un momento. Ese es el recurso psicológico que ustedes tienen. Para salir por un momento. De su realidad. Tan mala. Tan ruin. Y tan baja. ¿Saben cuál es? Que cualquier operación. Les cuesta un ojo de la cara. Y les cuesta la vida. Que si su hijo se les enferma. Es un castigo. Que si su hijo está en la escuela. Y le dan un tiro. También es un castigo. Que se están acabando. Y matándose la gente a tiro. Que no hay seguridad. Que están las almas hasta por la libre. Que se están bajando en las calles. Que está la droga. Que les da el pecho. Que están los ractos. Que da el pecho. A la orden del día. Todas esas cosas. Pero ustedes no. No. Eso es mentira. Eso es mentira. Vamos a ver políticas de Cuba. Pero ¿qué hacen ustedes viendo la mesa redonda? Si cuando estaban en Cuba no la veían. Pero no ven la mesa redonda para aprovecharse. Ven la mesa redonda para desmentir lo que supuestamente la mesa redonda está diciendo. No entiendo a los gusanos de hoy en día. Realmente no los entiendo. Son sadomasoquistas. Pero yo entiendo por qué lo hacen. Lo hacen porque tienen un vacío tan grande en su corazón. Tienen un vacío tan grande en su vida. Tienen un vacío tan grande en su alma. Que no han conseguido llenar con ese capitalismo. Que nos están intentando vender. Porque la mitad son drogadictos. Porque la mitad están tomando siempre. Porque la mitad viven borrachos. No. Esta es una cervecita que me he hecho de vez en vez. De vez en vez. Cada vez que yo veo. Señores. Por favor. Por favor. No tienen un amigo. Porque no tienen amigo. Porque aquí está el doplado desplayado. Aquí está el doplado desplayado. Que eso es de lo peor. El doplado es un frustrado de primera categoría. El doplado es una persona que. Nada. Ahí no hay nada. Ahí no está la pregunta de cortar. Ahí sí ya se acabó todos los antivalores. Una persona que en Cuba. Fue un filósofo. Ya de filósofo no tiene nada. Porque no aplica nada de filosofía. No tiene nada. 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 Ahí no me hables de higiene. No me hables de salud cuando se trata de higiene. Pero bueno. Él no tiene higiene de ningún tipo. Criticando. Ofendiendo. Hablando de hombres. Hablando de mujeres. Pero es que no es amigo de nadie. Porque los otros dijeron una directa conmigo. Él dijo que a yo es del pino. Él lo había ido a buscar a la frontera. Y que él lo había sacado de no sé qué. De no sé qué cosa más. Señores. Lo que tú haces por tu amigo. No lo sacas ni lo dices en público delante. Porque en estas directas están los gusanos. Los contrarrevolucionarios. Los buenos. Los malos. Los intermediarios. Los amigos. Los enemigos. Yo lo que hago por otro amigo. No lo digo en cara. Ni lo saco en cara. Y menos delante de todo el mundo. Yo sé ya. A mí no me engañó. De ningún momento me engañó. Yo sé que Aldo Prado es del tipo de hombre. Cuando se pelea de la mujer. Si es que tiene. Le saca hasta el esmalte que tiene en las uñas la mujer. Le saca hasta el esmalte que tiene en las uñas la mujer. Y él ahí está. En las directas. Le entra también a la direta. Mira, entró. Y hacía tiempo que no entraba. Realmente hacía tiempo que no entraba. Ni entraba ni en ninguna cosa. Pero entonces tiene unos conceptos errados. Unos conceptos que no sé qué. Que no sé. No entiendo nada. Él dice que de ser tarde una misión. Eso no es malo. Él dice que no hay nada ilegal en eso. Yo le digo que sea algo ilegal. Porque si tú estás en este país. Por ejemplo, yo que estoy en Brasil. Mi visa aquí es de trabajo. Una visa laboral. Y mi razón de ser aquí. Es porque yo estoy vinculado a un programa. Que se llama Más Médico. Para trabajar. Si yo dejo de estar en ese programa. Porque el que se va. El que abandona la misión. Se va del programa. Muy poco se quedan trabajando en el programa. Generalmente no. Ya esa persona está ilegal en Brasil. Está ilegal en Brasil. Mi hermano. Porque si tu contrato se abuele. Tu razón de ser aquí. Se abolió. Y aquí nadie consigue trabajo hace dos días. Porque mira. Está Chucho de Chucho todavía boqueando. Ahí está Chucho de Chucho boqueando. Sí, sí. Ustedes sí son amigos. Ustedes son amigos. Si ustedes fueran amigos. No me mandaran los mensajes que me mandan a mí en privado. Ni las cosas que me mandan a decir a mí en privado. Uno de los otros. Yo quisiera que ustedes vieran las barbaridades que ustedes me mandan. Que yo les digo que no. Ustedes saben. Si ustedes están ahí viendo. Ustedes están ahí viendo. Y ustedes saben cómo son las cosas. Ustedes están ahí viendo. Ustedes saben quiénes son las cosas. Ustedes saben quiénes son los que me mandan. Para que yo hable mierda y cosas bajas de los demás. Pero yo no hago eso. Porque no me voy a prestar para jueguitos de ustedes. Mira. Dice Tony. Habana libre. Dale perro. Lucha tu misión. Mira Tony. Habana libre. Las misiones en Cuba no se van a acabar. ¿Por qué no se van a acabar las misiones en Cuba? ¿Por qué ese capitalismo cruel en el que tú vives? Que tal vez el tuyo no esté tan cruel. Porque tal vez tú estés en Estados Unidos. Pero al final es cruel también. Porque hay gente viviendo y durmiendo en la calle. Mientras que haya gente durmiendo y durmiendo en la calle. El sistema no sirve. No vale nada. Mientras que tu hijo tenga que pagar por la salud. No sirve. No vale nada. Y si no te cobran el bill. Y si no te la cobran. Es porque te consideran miserable. O persona en condición de miseria. No sirve. No vale nada el sistema. Porque no voy a caer de nuevo en lo mismo. Pero te lo voy a decir. ¿Qué ha resuelto el capitalismo en los países de África y América Latina? Y Europa. No sé. Mira para África y dime qué es lo que se ha resuelto ahí. Ahí todo el mundo es capitalista. Ahí no está Cuba. No. Ahí no tiene nada que ver con Cuba ni con el socialismo. Entonces. Misiones siempre van a haber. Por en cuanto sigue existiendo ese capitalismo. Que le permite a algunos pagarse la carrera. Y a otros no. Siempre van a seguir habiendo misiones. Porque siempre van a seguir contratando médicos cubanos. Porque somos buenos médicos. Porque somos profesionales reconocidos internacionalmente. Y las misiones no se van a acabar. Así que aquí nadie tiene que luchar ninguna misión hermano. Hermano no. Porque tú no eres hermano mío. Ni eres nada de eso. Y perro eres tú. Perro si eres tú. Que estás defendiendo una cosa indefendible. Misiones siempre van a haber. Eso te lo garantizo yo. Pero porque esos países no tienen la capacidad de cubrir la demanda médica de sus poblaciones. Poblaciones que por hecho son empobrecidas por lo general. Y se reproducen, se reproducen, se reproducen, se reproducen, se reproducen. Porque a veces los estados no le garantizan ni siquiera los métodos anticonceptivos. Ni le dan clase de métodos anticonceptivos. Entonces van a seguir naciendo personas. Van a seguir habiendo personas que necesitan médicos. Y esos estados van a seguir contratando servicios médicos de calidad. Y ese servicio de calidad se lo ofrece Cuba. Porque Fidel lo dijo. Nosotros no tenemos oro. No tenemos petróleo. No tenemos etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí tenemos un potencial humano y una inteligencia enorme. Y vamos a contratar a los médicos. Vamos a contratar a nuestros médicos. Vamos a exportar nuestros servicios de salud. Y aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Pero yo estoy aquí porque yo soy lindo. Por mi cara linda. O porque yo soy mucho. Porque yo soy el que más. No, no, no. Yo estoy aquí por la necesidad de médico que hay. O tú eres bobo. Tú contratas en tu casa un jardinero. Si tu jardín está... Si tú no tienes jardín. O si tu jardín está allá con alguien que lo atienda. Ay, por favor. Déjame dejarte. Porque yo no hablo con descerebrado. Entonces, señores. Así son las cosas. Yo les digo y les repito. Hay otros que están diciendo. Porque mira, Cocho estaba diciendo que que internacionalista era yo. Que yo me sentí internacionalista. Si al final yo cobraba caballero. Pero hay internacionalismo financiado. Hay internacionalismo que no se financia. Yo soy internacionalista. Porque yo soy un médico que trabaja en otro país. Perteneciendo a uno. Yo no me fui. Yo no me quedé. Y el que se fue y se quedó bueno. Que le vaya bien. Como dice la canción. Continúo a querer que te vaya bonito. Pero yo no me fui. Yo me quedé. Y yo regreso para mi Cuba. Y yo le aporto a mi país. Le aporto a las mismas familias de ellos. Más de lo que aportan ellos. Porque yo... Mira, las remesas son buenas. Y el dinero que ustedes mandan para Cuba son buenos. Eso es bueno. Es para su familia, etcétera, etcétera. Al final es verdad que eso va para el Estado. Y todas esas cosas. Porque eso es innegable. Pero eso no es ni la mitad del producto que le llega a Cuba. No se engañen y no se eludan. El primer y principal renglón económico que ocurre por hoy es la exportación de los servicios médicos. Y nosotros lo sabemos. Los médicos lo sabemos. Señores, porque ustedes se engañan. ¿Ustedes piensan que ustedes son los que están mandando al país? No. Ustedes no están mandando en ningún país. Servicios médicos, turismo y después remesas. Porque ustedes saben que ustedes lo que mandan es poco. Lo que ustedes mandan es poco. Porque ahí está el mismo... Yo no sé si era el de Oprado o no. Yo era el del Pino. O era otro. Yo no sé ni quién era. Que mandaba 50 dólares y se creía que lo que estaba mandando para allá era el FMI. Se creía que lo que estaba mandando para allá era el Banco Central de los Estados Unidos con 50 dólares. Aprovechando hasta por el límite cambiar que lo tiene puesto Cuba. Que Cuba dice que por uno son 25 o son 24. Pero si Cuba lo iguala uno por uno, se les cayó la perra a ustedes. Se les cagó la perra. Porque si se lo dan a uno por uno, lo que le están mandando son 50 pesos. Lo que le están mandando son 50 pesos. Yo estoy loco. Arrebatado. Porque pongan la unificación monetaria. Para ver lo que se van a hacer ustedes. Para ver si le van a mandar mil pesos para que puedan tener mil pesos. Porque ustedes se aprovechan inclusive hasta de las propias medidas que tiene el gobierno revolucionario. Y hasta ese cambio que tiene el gobierno revolucionario. Porque cuando Cuba diga hasta aquí las clases, se acabó. Ya aquí no va a haber más dinerito por encima. Aquí lo igualamos uno por uno. No sé qué les va a pasar a ustedes. Y hay muchas cosas buenas. Porque la Unión Europea está, mira, mano con mano con Cuba. Y quiere relaciones con Cuba. Y vamos para allá. Para adelante va el carro. Vamos a ver qué va a pasar. Ustedes dicen que no. Que nunca han visto una lancha para acá. No, no, no. Porque el problema es que de allá para acá no vienen en lancha. Pero son muchos los norteamericanos que se están repatriando para acá. Y son muchos los cubanos que se fueron para allá. No les convino la cosa. Y están viniendo para acá. No vienen en lanchas. Pero vienen en aviones. Vienen en aviones y se repatrian. Y van para su país. Y están reintegrándose a su sociedad. No se engañen. No se eludan. A lo mejor mañana son ustedes. Ojalá los vamos a recibir de nuevo en Cuba. Todos son bienvenidos. Porque nosotros sí no somos rencoristas como lo son ustedes. Nosotros no. Nosotros no somos rencoristas. Para Cuba puede venir todo el que quiera. Todo el que quiera venir a integrarse. Y ser una persona decente. Y trabajar con decencia. Ese sí. Nosotros no somos como ustedes. Que hasta Ema. Una norteamericana de nacimiento. Allí en Estados Unidos. Por decir. Que. Estaba defendiendo las consignas. Se puso una gorra con el cheque. No sé qué cosa. Y ustedes la querían mandar para Cuba. Y vete para Cuba. Porque tú eres comunista. Porque tú no sabes otra cosa. Ustedes los recogidos. Los recogidos que todavía no tienen ni. Lo que tienen es una pre de eso. Un pre permiso de eso. Caballera. ¿Pero dónde ustedes van a parar? ¿Ustedes qué se creen? ¿Qué se sienten? ¿Qué son en la vida real? Para decirle a un ciudadano norteamericano. De nacimiento. Que se vaya para Cuba. Por eso no los quieren. No los pueden querer. No los pueden querer. Porque ustedes son indeseables. Ustedes se prestan por indeseables. Entonces van para los carnavales. A sacarse el buche. A arripiarse. A formar escándalo público. Pero entonces si es en Cuba. Dicen que es porque la cerveza es mala. Entonces si es en Cuba. Dicen que es porque la gente tiene necesidades. O porque no sé. Pero y entonces. ¿Por qué lo hacen en Estados Unidos? Porque el que es barraquero. El que es barraquero. Y el que se pone la chancleta en el dedo gordo. Que lleve el solar. En el corazón. Ese sigue para adelante. Y sigue siendo. Mequetrefe. Pero señores. Hay que verlos hablar. Hay que verlos hablar. Y no en cuestiones de política. Yo quisiera que ustedes vieran las directas que ustedes hacen. Yo a veces me meto para ver. Porque me llegan notificaciones de amistades que tengo. Como ustedes tratan a las mujeres. Una puta. Tortillera. Tú lo que eres una no sé qué. Señores. Ustedes no respetan ni a las mujeres. Ustedes no respetan a las mujeres. Y se respetan ustedes mismos. Ustedes creen que ustedes van a ir para Cuba a mandar. Eliezer Ávila que es un mantenido. Ahora Eliezer Ávila dice que él va a dejar el trabajo. Dice que él va a dejar ese trabajo que tiene. Y que se va a dedicar a la política. Si él se va a dedicar a la política. Se va a dedicar a la política. Claro. Porque Eliezer Ávila sabe. Eliezer Ávila sabe. Que él lo comprendió. Porque imagínate. Lo comprendió. Desde que estaba en Cuba. Que era mejor para él. Era más rico para él. Hablar cositas malas. Sí. Para él era mejor hablar cositas malas de Cuba. Para que entonces Estados Unidos lo cantara. Y llegara a Estados Unidos. Porque no es lo mismo llegar a Estados Unidos. Como la pobre vaquita. Ya que brincó todos los corrales. Toda la cerquita. Llegó arriesgándose. A que lo viren para atrás. O a que lo dejen. A llegar. Como llegó Eliezer Ávila. Como un supuesto opositor. Como un supuesto luchador. Por el bien. Por la libertad. Por la no sé qué cosa. Y cuando ustedes vienen a ver. Tiene menos horas de vuelo. Que no sé. Que no sé. Que una tojosita acababa de nacer. Oh. Se quedó de punta allá en los Estados Unidos. Ese tiene la vida resuelta. Todavía me dicen. No. Porque Eliezer Ávila es un ingeniero informático. ¿Cuánto se dedicó él a trabajar en Cuba como ingeniero informático? Va a ver. Si eso posiblemente ya no sepa ni qué cosa es un circuito integrado. Si eso posiblemente no sepa ni qué cosa es un circuito. Ni sepa nada de eso. Si eso nunca ejerció como eso. Eso se dedicó a la vida buena. A la vida fácil. A la vida buena. A la vida fácil. Ahora llegó Estados Unidos. Tuvo que enganchar más o menos ahí para disimular. Pero cómo llegó el niño. Y ustedes mismos se desviven. Porque yo conozco gente. Yo los conozco. Conozco gente que le dan dinero a Eliezer. Que le dan regalitos a Eliezer y todo eso. Pero Eliezer lo pide. Entonces nada. Entonces imagínate tú. Sí, sí, claro. Entonces le dicen. No, porque él no revalida. Porque él no sé qué cosa. Que si se hace ingeniero de redes informáticas. No sean estúpidos. No sean anormales. No es lo mismo tú trabajarle para un amo. O tú estás ahí arreglando redes y esas cosas. Que están en la tranquilidad de tu casa. Con tu mujer por allá. Respondiendo a los mensajes. Y tú por aquí haciendo la directa. Tu mujer bloqueando por allá. Todos los mensajes que te digan. Viva la revolución. Viva el socialismo. Y abajo el bloqueo. Tu mujer reportando. O cayéndome atrás a mí. La mujer de él. Y escribiéndome en todas las páginas. Porque ya él lo hace. Y no puede negarlo. No puede decir que no. Y él hablando es playado. Y sí. Para él le sirve todo. Todo está bien para él. Sí, sí. Vamos a cambiar Cuba. Sí, sí. No sé qué cosa. Porque no sé qué. Ay, caballeros. No sean tan idiotas. No sean tan anormales. Por favor. No se dejen que se rían de ustedes en sus caras. No dejen que se rían de ustedes en sus caras. Que están muy grandecitos para eso. Para ganarse qué. Una mantención. Porque es más rico hacer eso. Claro. Así cualquiera. Así cualquiera no deja la política. Así cualquiera no deja lo que tiene que hacer. Y se pone para la política. Eso es obvio. Igual que la Rosa María Payá. ¿Qué hizo la Rosa María Payá? Llegó de punta a Estados Unidos. Con una mansión y todo. Se reúne por hoy con Almagro. Presidente de la OEA. Pero si los propios opositores de antaño. De Cuba. La propia tía de ella. Toda esa familia. Lo dice. Que ella nunca hizo nada. Que ella nunca ha hecho nada. Y que ella no sabe a quién representa. Porque a los opositores de Cuba ella no los representa. Y que qué ha hecho ella. Si ella nunca hizo nada en Cuba. En ninguna parte. Y ya tiene una casa. La casa que ustedes no tienen. Tiene la casa que ustedes no tienen. Y yo no quiero decirles. Porque ustedes ahora van a decir que si es envidia. Ustedes van a decir que si es porque yo soy envidioso. Que si cualquiera tiene. Que si no tiene. Que si por qué tiene. De que si por qué no tiene. No señores. Vamos a estar en lo que estamos. Vamos a estar en lo que estamos. El problema es que ustedes se fueron para los Estados Unidos. A romperse las pestañas. A romperse el lomo. Porque muchos de ustedes sí lo han hecho. Porque muchos de ustedes no cobran por hacer directa. Ni cobran por tener audiencia. Ni cobran por ese proselitismo en contra de su país. Cuba. Ustedes son los huevos. Los ratoncitos que caen en la ratonera de ellos. Y en la red de ellos. ¿Entienden? Y entonces ellos les rompen el corazón a ustedes en dos. Le parten el corazón en dos tapas. Sí, sí. Yo te voy a mandar una ayuda. Cuba. Yo te voy a mandar una. Porque se sabe que sí es así. Y están viviendo ese cuento. Pero ya les dije esos problemas a ustedes. Ustedes mantengan al macho que más le guste. Y al macho que más cositas ricas le digan en el oído. Yo no. Yo no mantengo macho. Ni voy a las directas de él. A hacerle numeritos. Y a que él cobre por mí. Igual que tampoco con la Lucia Ante Esteban. Que aquello es una ramera política. Aquello no sirve. No vale tres kilos. No vale para nada. Aquello sí todo lo que habla es basura. Aquello todo lo que habla es mierda. Y lo que hace es ofrender. Y reírse. Psicótica. No, no, no. Para eso me voy a ver el show de Otahola. Para eso me voy a ver el show de Otahola. Sí. Que es todo flores. Que es todo rosa. Y que es todo Barbie Girl. Me voy para el club de eso. Y paso mi tiempo mejor. Pero yo estar viendo una normal que dice que va a haber una revuelta en Cuba. Que va a haber un levantamiento. Que ya tiene noticias de que ya le queda poco a la dictadura. Y en Cuba no pasa nada. En Cuba no pasa nada. Ni los grillos suenan en las plazas. Ustedes van a seguir metiéndose ese veo. Ay, señores, por favor. Señores, por favor. Sean un poquito más. Sean un poquito más. Tengan un poquito más de cerebro. Dediquen su tiempo. Mira, su familia, sus cosas. No sigan ilusionándose. Los están ilusionando con mentiras. Con cosas mentiras. Porque son personas que cuando estuvieron en Cuba no hicieron nada. Nada hicieron cuando estuvieron en Cuba. Ustedes piensan que con el control remoto. Ustedes piensan que llega tan de lejos el control remoto. No. No. Si hasta las pobres damas de blanco que tienen allá. Pobres no. Porque ya saben lo que están haciendo. Esas tres o cuatro que tienen allá. A las pobrecitas. Que las tienen sacadas. Que la Berta Soler las esté explotando también. Porque Berta Soler es una nueva señora feudal. Berta Soler es una nueva señora feudal. Comprándose casas. Gastando dinero. Y embuchando para su buchaca. Porque se están yendo. Las damas de blanco se están yendo de 19 en 19. De 20 en 20. Porque es un robo a mano al mano lo que tienen con ella. Eso. Que lo que le pagan es que goza. 100 pesitos para que al mes no sé qué. 50, 25 pesitos. Unas habitas ahí manipuladas. Que compran ahí mismo en el agro. En la shopping cubana. Entonces, ¿qué estamos hablando? Chicos, esos pobrecitos miserables que tienen allí. Que no lo están haciendo por conciencia. Que lo están haciendo por cartera. ¿Eh? Por cartera. Porque ellos no aplican la democracia. Ellos lo que aplican es la dolaracracia. La sí o posidólares. Entonces, señores. No sigan viviendo engaños. Inviertan su dinero en sus hijos. En sus cosas. Son mentiras que en Estados Unidos sobran dinero. En ningún país del mundo sobra el dinero. Ni en Cuba. Ni en Estados Unidos. Ni en el cosmos. Ni en la luna. Si en Estados Unidos sobraba el dinero. Ustedes no fueran a hacer esos ridículos que ustedes van a hacer. ¿Acaso cerrados? ¿A fajarse por 500 dólares? ¿A fajarse por 300 dólares? Señores. Vamos a respetarnos. Vamos a respetarnos. Bueno, que ustedes saben que en Estados Unidos la cosa no está así. Porque aquí todos tenemos familia en Estados Unidos. Y todo marcha bien. Por en cuanto no pidas nada. Si tú le dices. Papi, quiero comprarme un teléfono. Un televisor de 800 dólares. Ay, no. Mira que la cuenta está mala. Ay, no. Que servicio. Ah, no. Que hay seguro. Ah, no. Que la letra del carro. Les patina al momento. El freno de pastilla. Entonces, ¿qué ustedes van a estar hablando? ¿De qué ustedes van a estar hablando? Si aquí todo el mundo tiene familia en Cuba. Ya en Estados Unidos la gente viaja libremente. Hay gente que va de Cuba para Estados Unidos. Trabajan allá en un home. Entonces, ¿se sabe? Van con una visa turística. Y se ponen a trabajar en Estados Unidos. Se ponen a trabajar en Estados Unidos. Están viéndolo todo. Oyéndolo todo. Están viendo que ustedes no tienen vida. Están viendo que ustedes no tienen vida. Que son unos miserables. Y que se la viven vendiendo. Como que son los reyes en La Habana. Los puris. Los riquis ricones. Ya se acabó la mentira y se acabó el engaño. Eso se acabó. En Cuba hay wifi. En Cuba hay internet. En Cuba no se necesita el paparazzi cubano. Eso es paparazzi cubano. Eso no se necesita. ¿Por qué ustedes no le mandan a esos familiares de ustedes un teléfono? Con una línea cubana. Y le hacen las recargas directas a ellos. Yo me maravillo como lloran. Como suplican. Como no sé qué. Como se tiran para el piso. Cuando el paparazzi cubano va a llevar a la abuelita de quién. Al tío de quién. Al fulano no sé quién. Yo me maravillo. No. Porque llevaba un mes sin poder hablar contigo. Dos meses sin verte. Pero ¿por qué si yo veo a mi mamá y a mi familia todos los días? Porque lo primero que yo hice fue dejarles un teléfono bien compradito. Con una línea. Y yo le hago sus recarguitas aquí. Aprovecho esto inclusive hasta las ofertas. Para que nadie tenga que ir a la casa de ellos. A meterse a intermediarios. Ni hablar con el teléfono de nadie. ¿Qué cosa es eso? Si ustedes están tan bien. Si ustedes tienen tanto dinero. Si ustedes están en la afluencia. Si ahora es que ustedes son personas. Ahora es que ustedes están realizados. Ahora es que ustedes caminan por las calles de Disney World. ¿Cómo no van a tener dinero para mandarle a su mamita. A su papito. A su tío. A su hermano. A su abuela. Y van a hacer esos shows mediáticos. A través de un paparazzi. De una persona que no es ariente ni pariente. Que no siente nada. Pero lo peor no es eso. Sino lo peor es que lo están haciendo. Delante de todo el que se está conectando en esa directa. Porque tienen la poca delicadeza. De ni siquiera hacerlo en una llamada de video privada. ¿De qué me van a hablar a mí cubano? Yo también vivo fuera de Cuba. Yo también he vivido fuera de Cuba. Yo sé lo que es el capitalismo. No intenten meter una mentira. Ahí está el... Déjame ver si veo el nombre de él. Porque no me recuerdo muy bien el nombre de él. Jorge. Jorge no sé qué. Que Jorge no sé qué. Es un eterno defensor de la doctrina capitalista. De los pensadores capitalistas. Y de los filósofos capitalistas. Señores. Personas que fueron ricos de cuna. Personas que tenían un patrimonio. Pequeños burgueses. Que lo que se están encargando es seguir repitiendo la misma mentira. Para seguir manteniendo a sus propios gusanitos burgueses. A sus propios gusanitos burgueses. Porque cuando tú vas a ver todos esos personajes que dice... Que dice el tal Jorge. Señores. Todos son... Todos son burgueses. Todos son burgueses. Ricos de burgueses. Que lo que están es garantizándole. Que los esclavos sigan trabajando para la prole de ellos. Para que su prole siga tragando. Y siga siendo burgueses. Y siga teniendo escuelas. Teniendo todo. Van a la escuela. Pero si es que no tienes que ir a los filósofos. Mira Liu Santisteban lo que dijo. Lo que les dijo Liu Santisteban. ¿Qué fue lo que les dijo? Cuando los atentados en la escuela de Miami. Ah no. En la escuela de mis hijos si no pasa eso. Porque en la escuela de mis hijos ni yo puedo llegar al aula. Ni yo puedo llegar al aula a ver a los niños. Porque si yo les voy a pasar una bolsa. Se la pasan ellos. Que les restregó en la cara. Que la escuela de sus hijos es mejor que la de ustedes. Que el de ustedes a lo mejor tiene que ir a una pública. Pero ella que no hace nada. Que no trabaja y no hace nada. Que vive de eso. De ese cuento. Lo lleva a una escuela mejor. Pero así son ustedes. Y así les gustan a ustedes las cosas. Así les gustan a ustedes las cosas. ¿Entienden? Porque ustedes son así. Hijos del maltrato al final. Sigan pagando a los machos que más les gusten. Sigan gastando su dinero. No le inviertan en sus hijos. Al final imagínense ustedes. Ustedes son los que lo están eligiendo. Porque yo no le doy a un vividor de eso. Ni un kilo. Porque ustedes cuando llegaron allá. Me parece que nadie les dio ni un kilo. Me parece que ustedes trabajan día a día. Mira. Para sudársela. Y ustedes criticaban en Cuba. Que tenían que pagar la CTC. Que tenían que pagar los JC. Que tenían que pagar. Pero si le están pagando a otro que no hace nada. A otro que no hace nada. Porque por lo menos la CTC y toda esa cosa. Y tú tienes un problema. Tú hablabas. Y. Y coño. Te resolví el problema. Pero que el problema resuelve en sus vidas al IESER. Ni que el problema resuelve Chucho de Chucho. Es de acá de Brasil. Un tragón que no tiene trabajo. Ustedes saben por qué no tiene trabajo aquí en Brasil. Porque ustedes lo están manteniendo desde allá. Ustedes. Lo están. Manteniendo. Desde allá. Y por en cuanto. Ustedes le sigan mandando. El dinero. Él va a seguir gozando. Se las a costa a ustedes. Se las va a seguir riquigozando frente a ustedes. Después va a llegar a los Estados Unidos. Cuando él se haga un nombre. Si es que llega a los Estados Unidos. Porque quién sabe. Cuando se haga un nombre. Llega a los Estados Unidos. Y ve mejor que ustedes. Comen los restaurantes mejores que ustedes. Se reúnen con las personas mejores que ustedes. Y no los mira a ustedes. Porque supuesto opositor. El no sé qué. El no sé qué. Por favor. No sigan haciendo ridículos. No sigan haciendo ridículos. Esta era mi directa. En la noche de hoy. No quiero extenderme mucho más. Porque no sé ni cuánto tiempo llevo hablando con ustedes. Y al final es una pérdida de tiempo. Lo que se hace. Y no. Realmente no. No voy a seguir. Dice aquí. No dice cuánto tiempo lleva. Ah sí. Una hora y once minutos. Ya me estoy despidiendo de todos en esta noche. Que tengan muy buenas noches. Piensen y repiensen. Llámense. La vida es una. La vida generalmente es corta. El tiempo pasa muy rápido. Para pasárselo en bobería. Para pasárselo desgastándose. Peleándose unos con otros. Para pasárselo manteniendo a manganzones y a machos. Que se creen que son más inteligentes que ustedes. O a mujercitas de estas. Que se creen que son más inteligentes que ustedes. Que viven de su ignorancia. Que viven de sus ideas. Que viven de sus. Son vendedores de asombro. Es como yo lo llamo. De hacerle creerle a ustedes cosas que no son. Porque el que no hizo. Nada. En Cuba. No lo va a hacer. Desde Estados Unidos. Ni en Estados Unidos. Eso es mentira. Lo que están es acomodándose cada vez más. Y mírenlo. Que en algún momento. Los van a pasar por al lado. En el carro. Que ustedes no tienen. El tiempo que llevan ahí. Ni en el nada. Promesas. Ustedes se acuerdan de la canción. Palabras. 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 Si ustedes quieren seguir viviendo de palabras. Eso es problema de ustedes. Mantengan al macho. Que. A ustedes más quieran. Y al macho que a ustedes más les guste. A lo mejor que a ustedes más quieren. Que más les guste. Ahí tienen. Tienen para escoger. Pero yo se los digo. Recuerden que la vida. Es una sola. Y no. Tiempo que tú pierdas. Es tiempo que no vas a recuperar para atrás. Es el tiempo que te pasas viendo directas mierderas. Que te están prometiendo cosas. Eso se llama demagogia. Que nunca. Te van a dar. Dedícaselo a tus hijos. Ponte a ver. Discovery Key. Ponte a ver cualquier cosa con tus hijos. Preocúpate cómo pasó tu hijo el día en la escuela. Cómo está tu mujer. Cómo está tu cosa. Entonces después vienen los fracasos. Vienen los fracasos matrimoniales. Vienen los fracasos como padre. Etcétera. Etcétera. Aprovechen el tiempo ahora. Y no. Le sigan dedicando su tiempo. A esas personas. Que a ustedes ni le importan. No le importan. Porque nunca le importaron. Ni nunca le van a importar. Un saludo para todos. Y que tengan muy buenas noches. Chao.